Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina Soy Gorka Barredo y hoy en vez de preparar un pescado con salsa, vamos a preparar más bien una salsa con pescado ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque aquí la protagonista va a ser la salsa Casa casi con cualquier pescado Vamos a preparar una salsa holandesa Para comenzar vamos a poner mantequilla cortada en cubitos en una cazuela a fuego suave Vamos a dejar que se deshaga poco a poco, siempre a fuego muy suave que la mantequilla se quema con nada Una vez que esté derretida le vamos a ir quitando la espumita que va a salir en la superficie Estos son impurezas que no nos interesa que estén en la salsa Quitamos esta espuma, con mucho cuidado con la ayuda de un cucharón o de un cazo de cocina Y una vez hecho esto, retiramos la mantequilla del fuego y la dejamos templar unos minutos Mientras se enfría un poco, seguimos Vamos a separar la yema de la clara de unos huevos Hay infinidad de maneras de separar la clara de la yema Pero la más típica es pasar la yema de una cáscara del huevo a la otra Dejando caer la clara Para esta salsa solamente necesitamos las yemas Vamos a ponerlas en un bol Las cantidades como siempre las tienes al final del vídeo y también en la descripción Ponemos una pizquita de sal a cada yema del huevo Y por supuesto que no puede faltar la pimienta negra recién molida Auténtica ambrosía de los dioses griegos Hecho esto, les damos a las yemas Zapatilla de la buena y los batimos bien Y recalco eso de batirlos bien Para ello mejor hacerlo con una máquina Aunque también se puede hacer a mano Lo único que tardaremos más Lo que buscamos es que el huevo comience a espumear Incluso nos cambiará de color Y atención que viene lo gordo Hecho esto, vamos a ir vertiendo la mantequilla poco a poco La vamos a ir vertiendo en hilito fino y con la otra mano Con la batidora o el tenedor La vamos a ir integrando bien con la yema Al final esto se parece mucho a hacer una mayonesa Pero en vez de utilizar aceite y huevo Lo que utilizamos es mantequilla y huevo La mantequilla es importante que haya templado un poquito Dos o tres minutos, no más No la vamos a añadir aquí muy caliente Que no nos interesa que cuaje el huevo Y al final cabe destacar que en el fondo de la mantequilla Nos vamos a encontrar el suero Esta sustancia blanquecina Esto no lo vamos a añadir Esto no es más que el agua que tiene la mantequilla Lo desechamos sin más Y esta super salsa ya está muy avanzada De momento retiramos la máquina de batir Que ya ha cumplido su función Y ahora como si de una mayonesa Corriente y moliente se tratara Le vamos a añadir una cucharada de zumo de limón Y lo vamos a mezclar todo con la ayuda de la misma cuchara Y al final nos quedará algo como esto Una salsa muy, muy suavecita No tan densa como la típica mayonesa Y llegados a este punto no queda más que preparar el pescado Por ejemplo, unos lomitos de salmón a la plancha Pero esta salsa mejora cualquier pescado Uno graso como es el salmón O uno blanco, da igual En este caso vamos a dejar cocinar a la plancha Este lado del salmón durante unos 4 minutos Es el lado de la piel así que hay que dejarlo cocer más rato Pasado ese tiempo le damos la vuelta a cada rodaja Y cocinamos la otra cara durante 2 o 3 minutos más Siempre a fuego muy fuerte Y el salmón antes de añadirlo a la plancha Ya estaba previamente salpimentado Y al final pescado en salsa holandesa Una salsa que mejora todos los pescados Pruébala, ya verás Y si te gusta, dedito arriba No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal Y que viva la cocina